María Teresa María Teresa tiene canate con banchar Cuando suena la orquesta comienza a revolver María Teresa tiene canate con banchar Cuando suena la orquesta comienza a revolver Con el negrito Vicente y con el compadre Clemente Con el negrito Mendoza y con los Virgilio del Pecoso Con el negrito Vicente y con el negrito Vicente y con los Virgilio del Pecoso También baila Guaracha con el negrito Vicente y con el compadre Clemente Con el negrito Mendoza y con los Virgilio del Pecoso ¡Súbalo! ¡Eso de María, compadre! ¡Esa María Teresa se mueve muy fuerte! Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un zengue en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un zengue en medio del salón Con el negrito Vicente y con el compadre Clemente Con el negrito Mendoza y con los Virgilio del Pecoso ¡Súbalo! Cuando suena el merengue, el mambo y el tazón María se vuelve un seque en medio del sazón Cuando suena el merengue, el mambo y el tazón María se vuelve un seque en medio del sazón Con el negrito Vicente, con el compadre Clemente Con el negrito Mendoza y con Conrado el Pecoso